Pido a la Secretaría, instruye el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 436 votos a favor, 0 en contra y 3, 2 abstenciones. Es mayoría calificada, señora Presidenta. Aprobado. En consecuencia, ha sido electa la diputada Mariana Rodríguez Mieri Terán para ocupar la vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir de esta fecha y hasta la conclusión de la 64ta legislatura. Gracias. Gracias.